en este vídeo vamos a hablar sobre la enfermedad de lor móvil ya se volvió un poco tóxico lor móvil de tanto bots por ejemplo ahorita le están pasando recursos el primer lugar de idea feige shan también uso bots lo está saliendo uno nuevo por acá entonces este juego se está yendo directito a la mierda gente con todo este pinche cáncer de bots esta enfermedad tóxica está yendo que el juego se vaya al top 7 antes tan alto uno de los mejores juegos pero con todas estas cosas que están pasando de los bots todo este desmadre todos estos mantenimientos que de repentinos entonces no está haciendo nada jeje según tú no podías hacer cuentas vos porque te baneaban pero estamos viendo otra cosa gente que está permitido hacer los bots entonces toda la gente desde ahora que está viendo que no está haciendo nada va a empezar a hacer bots y juego que a veces va a ir más a la mierda porque el bots cagan los juegos si está bien si quieres un puto bots tú porque te quiere pasar millones de recursos hay programas de terceros que puedes hacer yo he rechazado varios programas porque que me querían patrocinar pero como yo pensé que te baneaban o algo resulta que todo esto no no pasa aquí lo estamos viendo puro banco 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 bots 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 bancos bots entonces hay programas de bots 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 en todos los putos reinos por ejemplo los bots de los ki los bots de los ki también vieron que no pasaba nada entonces los más fuertes dijeron no pues yo también ahora en subir power no van a hacer nada pues si está haciendo lo que está haciendo muertes también entonces está yendo como te digo uno dice el más ki no pues yo lo hice y luego el más fuerte dice yo también lo voy a hacer no pasa nada entonces esto se está yendo como como cáncer le digo una enfermedad pues porque todo lo están empezando a usar ya y ya no va a poder hacer nada y jeje a menos que tenga una cura pero como dicen para la cura para el cáncer no hay entonces esta enfermedad va a seguir gente como lo estoy viendo porque no hay cura para el cáncer entonces espero que les haya gustado el video y jeje se está yendo muchísimo a la mierda gente con este tipo de cosas que están pasando que está permitiendo que hagan bots a la mierda y y